Zip, pa, esto es dos microproducciones, es el Soul Run con el Fone Bueno, esto va para aquellas chicas que se roban nuestros corazones Esas niñas lindas, están en cualquier rincón del planeta Las que hacen tener sentido en nuestra vida Zip, pa, quiero decirte mis palabras, me siento tan solo cuando no estoy contigo Me desespero, ando a verte, este ser que quiere tanto por ti daría lo que fuera Sabes te tengo en mis sueños, te tengo en mi vida, que solo pensar en ti me calma las heridas Ahora te escribo, porque te quiero tanto, quiero que me digas que tú también me quieres Mi corazón sigue latiendo porque tú estás en mí, en los días viendo tu reflejo en el cielo Sabes, me gusta tanto tu forma de ser, solo espero el mañana volverte a ver Vuelvete a ti Las noches sin saber qué hacer, en un papel pongo a escribirte Para poder decirte cuánto te adoro, bella niña Me gustas tanto, me gusta cuando eres tan tierna Tus palabras tan bonitas, que me decías Las noches frías, que te tenía en mis brazos Si no estoy contigo, la verdad sé que muero Te quiero, siempre contigo hasta el final Nunca quiero perderte, quiero hacerte mía para siempre Siempre creeré, siempre creeré, siempre creeré Tú mi vida, tú mi esperanza, tú esa niña, contigo siempre Mi amada, dueña de mi vida, y el romance por mi alma Me quedaste dentro de mi alma Mi amada, mi amada, mi amada Mi amada, mi amada